Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las Mañanas de Nativa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el programa. Como ya es de conocimiento público, el día domingo, Ana Estrada, quien sufría una enfermedad degenerativa, decidió poner fin a su existencia, decidió poner fin a su vida. Lo hizo, además, respetuosa de las normas y de las leyes, en la medida en que acudió al Poder Judicial durante buen tiempo, junto a su abogada, bregó por la posibilidad de poder interrumpir su vida en la medida en que la enfermedad que padecía no tenía forma de ser resuelta. Era una enfermedad que la seguía postrando y postrando en una silla de ruedas. Ana Estrada accedió a la eutanasia y finalmente decidió morir. Sobre esta decisión yo puedo entender que haya muchos que no estén de acuerdo y puedo entender que haya algunos que sientan que hizo mal. Yo eso lo respeto. Cada uno tiene su forma de pensar, pero la decisión de Ana Estrada es una decisión, si ustedes quieren, personalísima. Lo que Ana hizo no le afecta a nadie más que a ella. Lo que Ana hizo, lo hizo en función a su propia vida. No tiene que ver con la vida de los demás. No ha dañado a nadie en el proceso. No ha hecho daño a terceros. Ana se ha ido sin molestar. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué quería comentárselos esta mañana? Porque no puedo dejar de mostrar mi fastidio, mi indignación, mi sensación de ausencia, de empatía de muchísima gente que hace una suerte de comentarios y se pronuncia y opina como si de ellos se tratara, como si la afectación fuese personal cuando es una decisión absolutamente autónoma, ¿no es cierto?, de Ana Estrada. No sé si hago bien, pero lo voy a hacer. Quiero compartir con ustedes algunos de estos comentarios para que vean cómo la miseria humana se puede instalar en el corazón y en el alma de las personas porque no, digamos, no termino de entender. A mí me enseñaron desde muy chico que cuando uno no tenía algo bueno para decir lo mejor era quedarse callado. Sin embargo, cuando leo que dicen no romanticen, la señora se suicidó legalmente. Fue un suicidio y punto. Hace tiempo era. La hizo muy larga. Fíjense el comentario, ¿no? Digno llaman a que te pongan un veneno y te suicides. Eso es progresismo puro y duro y falta de respeto a la vida. ¿Pueden creer que además Ana Estrada va a leer esto? Evidentemente no, ¿cierto? Esto lo va a leer su familia. Por lo tanto, la ausencia de empatía es doble. Porque el dolor de una familia tiene que verse además atravesada por la miseria humana de cuatro bobos que tienen que abrir la boca para opinar de cosas que nada tienen que ver con ellos. Por favor, arde en el infierno roja concha tu madre. Pueden ustedes creerlo y perdónenme, por favor, ustedes saben que en este programa evitamos palabras de este corte, pero Digno fue una cobarde que no quiso afrontar sus problemas. Pobre mujer, no sabe el pecado que ha cometido. Estoy leyéndole solamente la punta del iceberg. La muerte digna no existe. El asesinato por parte del gobierno progresista y sus políticas públicas pro Agenda 2030. Y así podría seguir y seguir y seguir y mi indignación no acabaría, digamos. ¿Por qué, si no tiene que ver conmigo, si no me daña, si no me toca, si no tiene que ver con mi dolor, sino con el dolor de otro, puedo tomarme la atribución de opinar de esta manera e insultar y vejar y dañar a terceros cuando nada me han hecho? Por supuesto, la decisión de Ana es autónoma, personalísima. Sin embargo, en fin, siempre me pregunto por qué. ¿Por qué estamos tan atravesados y tan dañados y tan dolidos con todo y enrabietados con todo que terminamos haciendo las cosas de esta manera? Bueno, yo me quedo con la Ana Estrada que luchó por una vida y una muerte digna. Esa es la Ana Estrada que yo voy a recordar. Además, se fue como lo pensó, como ella decidió, no es cierto, defendiendo su autonomía. La lucha fue larga, ella la hizo, la ganó y yo creo que la dignidad con la que lo hizo es con lo que nos vamos a quedar. En fin, creo que ese es el mensaje que quería compartir con ustedes esta mañana. Perdonen, por favor, si algunos de estos comentarios son hirientes o dañan o molestan, pero es el reflejo de algo que nos pasa, que nos tiene rotos a todos en esta vorágine. Bueno, dejamos el tema.